Si DayZ y Rasp tuvieron un hijo, sin duda alguna sería SCUMM, un juego que en sus inicios estuvo un poco verde, pero que ya apuntaba maneras, y ahora, 4 años después de su lanzamiento, con muchas actualizaciones por medio, este juego ha sido muy mimado por los creadores, intentando ofrecer una buena experiencia a los jugadores. El lore es muy novedoso y curioso a la vez, ya que SCUMM es un programa de televisión. Dicho programa consiste en una zona remota la cual está infectada por zombies. Esta está aislada del mundo. Además de estar aislada, dicha zona está vallada, con numerosas bases militares, las cuales, a pesar de no estar habitadas, están bien protegidas, debido a que robots gigantes con metralletas apatrullan diariamente. Estas bases. Dichos robots abatirán a todo aquel que se acerque al perímetro de la base, sin importar si es vivo o muerto. En este infierno es donde liberarán a numerosos reclusos, y ahí es donde entramos nosotros. Deberemos de sobrevivir como podamos con todo este percal. La llegada a la zona se hará tirándote en paracaídas maniatado a la espalda. Deberás liberarte y abrir el paracaídas si no quieres reventarte contra el suelo. Dicho programa consiste en esto, ver reclusos pegándose de hostias en un mundo posapocalíptico, el cual las únicas zonas seguras están vigiladas y dispararán a pesar de que sean humanos. Cada preso estará monitorizado por un chip que lleva en la nuca, el cual revelará su posición actual y constantes vitales. Si está enfermo, si se está desangrando o cualquier otro tipo, incluso el latido del corazón, se podrá saber y ver en el programa. El objetivo de los presos debe ser sobrevivir el mayor tiempo posible. Si mueren, se transformarán en zombies. El objetivo principal es entrar en dichas bases militares, las cuales están custodiadas por dichos robots. Allí es donde está el mayor loot y armamento, con el cual tendrás más posibilidades de sobrevivir, siempre y cuando no te pillen estos robots. En el juego te podrás crear tus propias bases, ya sea solo o con amigos, ya sea creándolas desde cero o tomando prefabricados que hay ya en el juego. Es decir, puedes llegar a una casa y atrincherarte en ella, ponerle un candado a la puerta, ponerle trampas y muchas otras cosas y quedarte con esa casa. En cuanto a moverte por el mapa, tienes numerosas opciones, ya sea motos, coches, embarcaciones y, lo más importante y que hace diferente a Skunk del resto de juegos, es que tiene aviones. Así es, amigo. Podrás ver el mapa desde otra perspectiva. Podrás sobrevolar el cielo de Skam, pero no podrás salir del recinto, ya que si intentas escapar, te derribarán. Estas avionetas las puedes encontrar y reconstruir o las puedes comprar en vendedor. Hablemos un poco del tema crafteo, ya que aquí Skam bebe de Rush y de DiveZ, pero sí que tendrás un inventario el cual te dirá qué es lo que necesitas para hacer una herramienta o una prenda. Podrás ver posibles variantes las cuales sirvan para hacer la misma herramienta. Es decir, si no tienes cuerda, puedes usar tela, por ejemplo. Antes de ser lanzados en el mapa, podremos personalizar a nuestro personaje, ya sea físicamente, también dándole puntos de habilidad, los cuales nos servirán más tarde. Aprenderemos a usar armas o a boxear mejor. También tendremos más inteligencia o menos, más resistencia o otras muchas cosas. Una vez que tengamos un equipamiento decente, podremos ir a vendedores y comprarle vehículos u otras cosas, ya que tienen muchas cosas que ofrecernos. Algo curioso de este juego es que necesitaremos fresadoras y tornos para crear algunas herramientas o mejorarlas. Dichas herramientas estarán en talleres. Incluso las podremos ir a buscar con un coche y traérnoslas a nuestra base. Algo que me pareció muy curioso y gracioso a la vez es que puedes conducir un carretillo, pudiendo llevar en este mogollón de inventario. Desde arcos, piedras y troncos, hasta incluso herramientas las cuales te puedes llevar a tu base e instalar en el mismo. En este juego podremos interactuar con otros jugadores, reidearles y combatir contra ellos, ya que cada preso es una persona real. Lo que más llama de este juego la atención es el sistema a la hora de ingerir alimentos, ya que este te proporcionará estadísticas realistas de dichos alimentos. Y cuánto debes ir a ingerir y cuánto has ingerido. Cuanto más te esfuerces, más alimento necesitarás. Diciendo, dichos alimentos constarán en proteínas, carbohidratos y grasas, aminoácidos, minerales y muchos otros, que irás descubriendo poco a poco a medida que vayas jugando. El apartado de salud no se queda atrás, ya que deberemos distinguir entre tres cosas, huesos, órganos y músculos. Imaginemos que recibimos un disparo. Si nos da en músculo, no estará dañado el hueso, por lo tanto no será tan grave, simplemente tendremos que suturar la herida. Sin embargo, si el disparo nos impacta en un hueso y nos lo rompe, deberemos de cauterizar la herida y además poner una rótula, para que así se cure por completo. Si no reparamos el hueso, puede ser que muramos. De la misma manera que si un tiro o puñalada nos da en un órgano, se dificultará todo demasiado. Ya que no solamente será una herida muscular, sino también en un órgano, y eso será mucho más difícil de controlar. Desde este mismo menú, podremos curar a nuestro personaje, aunque esto igualmente tendrá un impacto en el gameplay. Ya que, si por ejemplo, nos dan en una pierna, nuestro personaje cojeará, y si nos dan en un brazo, ese brazo quedará un poco afectado, dificultándonos comer, disparar o hacer otras hazañas. Obviamente, si recibimos un disparo y no lo cautelizamos, nos terminaremos desangrando, llegando así a la muerte. Una vez que mueras, como he dicho antes, te transformarás en un zombie. Es decir, imagina que mueres en cierta zona la cual conoces y quieres volver, ya que aquí sí hay mapa y no como en DayZ. Bueno, no tendrás solamente que lidiar con todos los players y zombies de la zona, sino que además, donde hayas muerto, si es un lugar cerrado, por ejemplo, quedará tu zombie, el cual tendrás que lidiar con él para recuperar tu loot. No es tan fácil como parecía, ¿eh? Todo esto y mucho más es lo que transforma a Scam en un juego muy jugable actualmente, ya que todas las actualizaciones que ha tenido lo han llevado a ser un juego muy, pero que muy bueno. De verdad, está optimizado muy, pero que muy bien. Y además, tiene un precio muy asequible, así que os recomiendo, así que os recomiendo que os paséis por dicho programa. Nos vemos en Scam Players. No te olvides que si te ha gustado el vídeo, suscribirte para más, darle like y compartirlo me ayuda muchísimo y vamos a hacer crecer esta gran familia. Nos vemos en próximos vídeos, gente.